Un cordialísimo saludo a todos los que nos tienen oportunidad de vernos en este espacio. Hoy invité a uno de mis consentidos, a uno de esos jovencitos que alguna vez llegó lleno de ilusiones a millonarios en condiciones bien particulares, ya las vamos a ver un poco en detalle, pero poco a poco y gracias a su trabajo y su consagración se fue convirtiendo en un muy buen jugador de fútbol. Lo hizo como volante, lo hizo como lateral, siempre muy acucioso, muy dedicado, muy profesional. Y con el tiempo obviamente, pues eso le dio muchos años en la primera división, pero apareció con nosotros en las divisiones menores de millonarios en un negocio que hicimos por allá medio enredado. Un cordialísimo saludo a John Jairo y de verdad que me herida mucho tenerte acá en este programa. Don Guillermo, un saludo muy especial para usted. Bueno, pues para mí es una alegría, una satisfacción y un agradecimiento público porque usted hizo parte de mi formación deportiva y mi formación personal. Creo que yo llegué a millonarios en algún momento donde necesitaba encontrar una persona como usted. No porque esté hoy aquí, tengo que públicamente decirlo, le agradezco porque muchas veces tuve que sentarme en su oficina, conversar de muchas cosas y usted me encaminó y me enroló en lo que yo debía hacer y lo que tenía que hacer. Y afortunadamente salí adelante y hoy en día soy una persona de bien. Claro, Jairo, pero era parte de la obligación que tenía en mi cargo como gerente deportivo. Además, las divisiones menores para mí eran muy importantes. Cada jugador que llegaba, llegaron muchos en aquella época, muchos se quedaron, otros no. Y uno se daba cuenta de quién tenía realmente el deseo de seguir. Uno sentía la simple actitud de que te citaban algo y siempre estuviste ahí, siempre estuviste presente, nunca falleciste, nunca dijiste, no, no voy, no, no, siempre estoy. Entonces, eso es muy importante. Ahora, contanos un poco o cuéntanos mejor un poco sobre dónde naciste, cuál es tu origen. Yo soy Rolo Rolo, yo soy del barrio 20 de Julio, mi familia en algún momento era mi mamá, mi tía y mi abuela y llegan del campo a Bogotá. Yo, pues las necesidades eran muchas y lo primero que encuentran es un cuarto en el 20 de Julio, allá nací, perdón. Y después, como tengo cuatro o cinco años, ya hacemos este traslado para el norte, para lo que yo llamo hoy en día San Cipriano Rizor. Llevo 49 años viviendo en la 165 con 54, que es un barrio que se llama San Cipriano, es un barrio de Estrato 3 y bueno, ahí formé mi infancia, formé mi vida, formé mi familia y ahí sigo todavía. ¿De qué lugar venían? ¿De qué lugar del campo? Ellas venían de... ¿Por qué ellas? ¿Tu papá? No, mi mamá... ¿Por qué no nombras a tu padre? ¿No estuvo? Mi mamá, mi... ¿Tu tía? Mi tía y mi abuela... ¿Tu abuela? Llegaron, mi papá se quedó por allá, problemas con mi mamá. Ah, no, no, nunca estuvo cerca de ti. Después, ya después... ¿En esta época no? En esta época no estuvo. Entonces, llegamos a ese sitio y mi mamá y mi tía trabajaban, mi abuela pues me criaba un poco, después ya mi abuela también entra a trabajar y entonces toca empezar a desenvolverse, solo en la vida a los cinco o seis años, pero afortunadamente tuve personas que... Que te ayudaron. Que te ayudaron. Personas que me guiaron a... ¿Y estudiaste en qué colegio? ¿Una escuelita cerca del barrio? Después aparece mi papá. Ah, después aparece. Después aparece nuevamente del campo, llega y vamos con él y terminamos porque mi papá fue campeón nacional de equitación. Ajá. Mi papá da clases de equitación actualmente. ¿Todavía hoy? Todavía hoy, todavía tiene más o menos 73 años y todavía... ¿Estaba joven todavía? Sí, estaba joven todavía, don Guillo. Y el hombre, el hombre nos llevaba porque trabajaba en diferentes sitios. Estuvimos 10 años en Nemocón, Cundinamarca, ayudándole a doña Consuelo de Montejo, que era la señora dueña del Despertino, el Bogotano y allá ella tenía mucho caballo y le gustaba mucho la equitación. Y ahí, o sea, me crié en Nemocón y estudio en la escuela... ¿Del pueblo? Del pueblo. Después nos venimos de Nemocón y trabajamos en Chía, vivíamos criando fincas de caballos y ahí estoy más o menos hasta los 14, 15, no, como hasta los 12, 13 años. Pero pues yo cada que venía a Bogotá yo tenía las relaciones con el fútbol, que era un amante del fútbol. Mi mamá fue muy hincha de millonarios, o es muy hincha de millonarios. Y yo venía acá y a mí me recibía, porque yo me hice amigo del hijo de Gonzalo Guzmán, de Wilson Guzmán. Wilson es el... Hoy entrenador de Patriotas, de Arqueros. Sí. El gomito, el hijo de... Ese es hijo de... De Roberto. De Roberto, ese es hijo de Roberto, sí. De Roberto. Que trabajó mucho tiempo con Pimentel en la... En el Chico. En el Chico. Exacto, sí señor. Entonces ahí hicimos una buena amistad. Yo venía dos o tres veces... Wilson también jugó fútbol, ¿no? Wilson también se movió por ahí. Wilson, Wilson... No se consagró, pero jugó al fútbol. Jugó al fútbol. Y además sus tíos y su papá y todos jugaban al fútbol. Jugaban al fútbol. Y Wilson, entonces, ellos tenían una filial de millonarios que se llamaba Guayos Garrincha. Sí, sí, sí. Y esa filial de millonarios le daba a millonarios... Los jugadores, sí. De que llegaron ahí. Y en millonarios, ustedes decían que esa también era... Hacía parte... Parte del club. Entonces, era como decir uno estar en las divisiones inferiores de millonarios. En la escuelita, pues en la escuelita de millonarios. Entonces ahí... ¿Tú jugaste ahí en varias categorías? Todas las categorías. Yo desde los siete años jugué hasta que me pasaron a millonarios. Al equipo... Hasta que yo te recibí en millonarios. A las divisiones inferiores. Ahí estuve y ahí pasé. ¿Quién fue el primer técnico de millonarios? ¿Quién te recibió? Don Jaime. Páganme el favor. Don Jaime Roy. A los mayores. Sí, don Jaime. ¿Pero directamente él o tenía su otro entrenador? Él. ¿Y después tuviste a quién? A Miguel Monroy. A Miguelito Alburrito. A Paz Descanse, sí. Que Paz Descanse. ¿Qué trabajadores ya? Y a mi parcero, a Delio también. Bueno, Delio era otra cosa. Era otra cosa, pero... Delio el maestro. Del maestro, sí, sí. Y ahí empecé, empecé, bueno, a hacer fútbol, a estudiar y a hacer... En algún momento mi papá fue cuidador y montador de los caballos del hipódromo de los Andes. Pero para practicar los caballos tenían que tener personas que fueran menudas. Sí, delgaditas. Delgadas esas. Entonces yo entre los 13 y los 15 años también fui. ¿Fui usted jockey? Jockey de caballos. ¿Y ganaste una carrera? No, 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 porque... ¿Nunca competiste con Funes? ¿Con Juan? No, 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 en el hipódromo no. No, yo no, y yo nunca, yo nunca corrí profesionalmente. ¿Pero montabas bien? ¿Montabas bien a caballos? Sí, siempre era, era trabajando los caballos. Yo trabajaba los caballos y los montaba en semana, pero profesionalmente no. Y pues mi papá decidió más bien seguir por el lado de la quitación y sí, yo monté también y hice... ¿Ya tú dedicaste también a tu fútbol y a otras cosas? Todo, sí, sí, sí. ¿Tuviste apoyo de tu padre y tu madre? Sí, de mi madre sobre todo. ¿Tu mamá, no? Sí, mi madre, sí. ¿Y tu abuela? Mi abuela también, sí. Esas dos fueron... Niñas fueron fundamentales en ese desarrollo, en el respaldo que tuviste para vincularte al fútbol. Pero estudiaste y luego seguiste en el colegio, ¿hasta cuándo? No, yo terminé mi bachillerato. Yo cuando llego a Bogotá, entro a un colegio que se llamaba el Colegio Asturiano del Norte. Donde era, era un colegio, ya que en paz descanse el rector y el colegio se acabó. Era un rector, era un colegio donde recibían a los que echaban de todos los colegios de Bogotá. Entonces, imagínese, Guillermo, pero ahí me formé, ahí me formé y ahí... Y ahí aprendiste lo que le había, te iba a dar después. Claro, y ahí tuve la oportunidad de conocer muchas personas. Otra gente, claro. Y desde otro estrato y me ayudó. Por ejemplo, ahí conocí a Rocío Chacón, que fue un artista de televisión que hacía una novela que se llamaba... ¿Y estudiaba ahí? Sí, La Rosa de los Vientos. No, no, no. Vendió de películas y... Usted veía novelas. Yo no lo de fútbol, no lo de novelas, no lo de. Como tres o cuatro personas que han sido prestantes en este país estudiaron en ese colegio. Ahí empezaste a acudirte con cierto nivel y tal. Exacto, pero la realidad era que no nos exigían mucho. Entonces, por esa razón, teníamos la libertad de hacer muchas cosas más, don Guillermo. Y te graduaste de bachillerato allí. Sí, me gradué de bachillerato allí. ¿Y después estudiaste algo más? Quise estudiar periodismo, duré dos semestres. ¿Pero te dedicaste más al fútbol? En el PAU no me dio. Bueno, ya vinculado en el fútbol, en Millonarios, juegas con divisiones menores hasta... Todas las categorías, reservas, campeonatos de reservas, estuvimos en algunos terrenos nacionales. Bueno, y luego viene el Chiqui García, que supongo yo es muy importante en este trasegar de... Antes del Chiqui, ¿quién? Claro, pero usted no tiene que obviar que yo llego a Millonarios porque llego a Guayos Garrincha y hay un gerente deportivo en ese momento, se llama Guillermo Ruiz Bonilla, que le proponen un negocio. Le dicen, mire, hay un muchacho allí en Guayos Garrincha, que juega bien, que es lateral derecho, que en ese momento... Pinta, pinta, pinta. Era delantero, jugaba de volante, entonces... Pinta bien, más o menos. Entonces, el señor Guillermo Ruiz pregunta y le dicen que sí, que obviamente... Algo tiene, algo tiene. Algo tiene, entonces cita a la persona indicada... Responsable, sí. ...para el negocio. Sí. Yo creo que fue de los mejores negocios que hizo don Guillermo en esa época. Sienta al señor allá al frente y le dice, bueno, ¿qué está pidiendo por ese muchacho que juega bien? Que le dicen pocillo, que juega en todas las posiciones y esto. El señor le dice, una cantidad de dinero, ¿no? Muy poca, por cierto, ¿no? No vas a decir... Y le dicen, mire, desafortunadamente aquí no hay dinero, porque yo no manejo dinero en esta oficina. Pero le puedo ofrecer tres balones, unos uniformes y un juego de petos. Y ese señor rapó de eso rapidito. Firmó mismo el documento. Así se vinculó el pocillo, mi señor. Entonces ya asumiendo que la responsabilidad era de millonarios, tenía... Empezaste a ganar un auxilio y ya... Ya, don Guillermo... Encontraste quien te respaldó. Ya, don Guillermo, vuelvo y lo repito, mete la mano al fuego por el pocillo y inmediatamente al mes ya empiezo a recibir un auxilio de transporte que eran 20 mil pesos. Que era un platal, era un buen billete. Era un dinero grandísimo. Entonces, ahí empiezo yo como ya a pensar que podía tomar eso como una profesión. Claro. Pero una alternativa que no tenía. Exacto. Entonces ahí ya empieza uno a pensar en qué hay que hacerlo. Bueno, pero ¿por qué pocillo? ¿Por qué se puso un pocillo? ¿De dónde aparece el apodo? Pues realmente pasó es que un día en un entrenamiento jugando las divisiones inferiores contra la filial de Guayos Garrincha. A mí en un tiro de esquina me rasgan la oreja, más o menos a los 13 años y me queda la oreja colgando y pues ahí en ese momento pues estaba el médico y eso, pero pues era otra cosa. Entonces lo que me hacen es una curación y me sacan de la finca de Millonarios donde entrenábamos. Yo vivía en la 170, entonces todo el mundo se fue del bus en esa época, usted sabe que eso tocaba a uno colgarse para si no llegaba. Entonces el pocillo López estaba ahí y me dice Camino y yo lo llevo en el carro. Me saca el pocillo López, don Jaime Arroyave cree que en ese momento cree que yo soy familiar o hijo del pocillo. Entonces al otro día cuando o a los tres días que volvimos otra vez a hacer el partido me dice venga pocillo. Te matriculó Jaime. Primero por eso y segundo porque esa familiaridad que vio contigo. Y después tuve la fortuna de jugar con mi papá también. Con el bombi con el pocillo, qué buen tipo el pocillo, qué buen jugador además. Entonces bueno, ya te vinculas, ya jugabas desde Millonarios todo este tiempo, Divisiones Menores, sin duda empiezas a destacarte, jugabas como ocho a ratos, jugabas como cuatro, ¿no es cierto? Más comencé jugando delantero. Ah, sí, inicialmente sí. Era delantero y después, porque... Estuviste acomodándote hasta que encontraste la posición. Yo hice todas las selecciones Bogotá también, juvenil, prejuvenil, juvenil. ¿Tuviste con Boner también? No, con Boner no. No, Boner es de otra época. ¿Posterior o anterior a ti? No, posterior. Ah, ya es. Posterior. Yo estuve en esas selecciones Bogotá, si usted se acuerda, de Fernando Caicedo. Por supuesto. De Julio Caicedo. Hermano. De Rubén Darío Ramírez de Santa Fe. Sí, 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 el volante. A ver, ¿quién más? César Salas. Después estuvo en Tolima, se cita. Estuvo en Tolima, Omar Franco. El arquero. Fernández. Fernando. Sí. No volvió a haber nunca más. Paco Hernández también. Paquito, sí, estuvo con otros millonarios. Exacto, había, a ver, ¿quién más había en esas? Pero un grupo notable, de buenos jugadores. Sí, de buenos jugadores. Mon Rumier. Ah, que el negro grandotote. Qué buena gente. Cuero. Cuero. Cuero, que también estuvo. A ver, Cheo Romero. Cheito. Tú fue para Santa Fe. Tú fue para Santa Fe. Tú fue para Santa Fe. Guerrero. Ah, pero claro. Entonces. ¿Santa Fe, tú fueron para Santa Fe todos? Sí, unos se fueron a Santa Fe y otros a Millonarios. A Millonarios. Y en la juvenil estuve con Alfonso Cañón, con Iván Quiroga. Bueno, infinidad. Mira que ese lote de jugadores de Bogotá, esa época fue muy buena para Bogotá. Muy buena, muy buena. Eran jugadores de todos los estilos y de todos los puestos. Y la mayoría de esos jugadores llegaron al fútbol. Claro, claro. Muchísimo, muchísimo. Tanto en Santa Fe como en Millonarios. Y era una época en la que no había una recesión económica como tan grave. No hay que meterlos. No, fueron llegando porque había con billones de nuevos muchachos. Claro, claro, don Guillermo. Había mucho talento, había mucho esfuerzo. Uno veía muchos que llegaban. Veía un Pérez, un puntero izquierdo que en una época perdió a Millonarios. Pablo Pérez. Pablito, muy buen jugador. Pablo. Había jugadores por el Bigú. Carlos Mosquera. Carlos Mosquera. Muy buenos jugadores que se quedaron en el camino, pero hubo muchos que llegaron también. ¿Tú te confirmas en Millonarios? Sí. Yo tengo suerte, don Guillermo. A mí lo que ocurre es que yo estoy desde el 86 ahí y en el 87 el profesor García sube y le entregan el equipo a la primera C que llaman ahora, que eso era la reserva, a Juan Enrique de Brigada. Sí. Entonces ahí... No, yo se la entregué a Juan Enrique de Brigada. Bueno, se le entrega el equipo a Juan Enrique. No vaya muy lejos. A Juan Enrique de Brigada. Y hay un choque de trenes entre Luis Augusto García. Sí, señor, no se entendieron jamás. Y Juan Enrique de Brigada. Entonces, en Río Revuelto... Ganancia de pescador. No, gana el pocillo. Entonces, Juan Enrique de Brigada a mí no me quería. No quería Rendón tampoco, no quería un montón. Y Lucho Quiñón. Un poco, no los quería porque eran muy buenos todos. Y habían traído otro también, habían traído un par de jugadores de Barranquilla. Eduardo Orozco, que en paz descarce, un torne. Torne, 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 un grandotote, un troncote. Sí, pero para arriba... Uy, sí, cabecilla no era muy bueno. Era cosa seria. Pero con la pelota en el piso no caminaba. No caminaba. ¿Y el autor Eduardo Orozco? Sí, Eduardo Orozco. Que se murió, no hace mucho. Que en paz descarce. El central. El central, sí. Que ese sí... Sí, no, yo soy yo, Dios, sí, 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 sí. Me decía, es un varón para jugar fútbol. Y entonces, al pocillo, como que Juan Enrique no le gustaba mucho. No le camina, no le camina. Y un día, entonces, mandan, no sé, algo pasó con Gamero, no, con el Mico. Y ya estaba Prince suspendido, estaba también lesionado. Entonces meten a Germán Gutiérrez de Piñérez. Y a la práctica no tenían... Un lateral derecho. Entonces mandan traer un lateral. Y él, Juan Enrique, estaba haciendo la práctica también de fútbol para hacer de él su equipo. Y a mí me tenían en el banco. Y pum, para dentro del pocillo. Entonces llegó, llegó... Me dice, Juan Enrique, no, vaya. ¿Cómo, cómo? O sea, nosotros se acuerda que entrenábamos en una cancha que le llamábamos la bombonera que era arriba. Y el equipo profesional entrenaba abajo. Entonces me dice, vaya que ya lo necesitan, así irónicamente. Me fui para allá. Y el profe me puso a ahogar y... Y hágamelo. El 37 y empezó y a la tarde me dijo, usted ya no vuelve a la reserva. Vaya, dígale a Eduardo Porras que le deje uniforme. Y yo duré ocho días sin entrar al camerino profesional porque me daba miedo con Eduardo Porras. Que Eduardo Porras era muy bravo. Pero era serio. Era serio. Profesional de novela. Porritas era. Y entonces le decía a uno, le decía a uno, bueno, usted qué, pelado, no sé qué. Era muy estricto lo va a entregar y recoge y de todo. Usted no lo dejaba. Hasta que un día me le metí, eh, eh, don Eduardo, que es que el profe me mandó que me diera uniforme. Sí, y qué, usted a quién le ha ganado, como le decíamos a todos. Él era muy, eso era muy de él, muy de él. Siempre le mamaba yo al tiempo que llegaba. Y en esa época, ¿se acuerda que en el equipo profesional había como 40 jugadores? Pero claro, y además de mucho talento. Y los uniformes se entregaban del 1 al 40. Y a mí me dio el 46. Es claro. Y había unas especies. Los lockers. Los lockers. Y a mí no, a mí me tocaba, había en un rinconcito. Pero todo eso nos lo fuimos ganando. Pero claro, claro. Es toda parte del tránsito que hay que recorrer. Nada era fácil. Y el profe ya, chiqui, ya me empezó a meter en el grupo. Ya, eh, ya no me daban los 20, sino me daban 100. Sí, claro. Entonces ya empieza uno a vivir otras situaciones, otras, eh. Compraba jeans y cosas. Ya llegaba el, el, el joyero, ¿se acuerda que llegaba a ofrecer las, las cadenas? Sí, las, las cadenas, sí, cuotas. Y entonces ya la cadena acá, la cadena acá. Ah, entonces ya realmente la vida me cambió. Y yo había estado en la, en, en la selección, en la elección Bogotá con Finot Castaño. Y tengo la fortuna de que Finot coge la selección Colombia, esa juvenil. Esa fue la que fue. Campeona en Pereira. Pereira, sí. Con Freddy Amaso y con Hugo Gallego. Y yo tengo la fortuna de que me llama a la selección Colombia, eh, Finot. Entonces yo estoy en esa selección. Al final inscriben 18, pero tienen 7 opcionados. ¿Tú quedas en el grupo? Yo quedo en los, en los, en los 25. No jugué, pero estuve concentrado. Una experiencia maravillosa. Maravillosa. Además el equipo fue campeón. Claro, y yo venía de, de no jugar en la reserva, de estar en el equipo. A una selección Colombia. A una selección Colombia. Eso. Por supuesto. Eso me dio mucho más. Eso te creció un tanto. Exacto. Mucho más. Y ya. Te va dando estatus. Y ya, ya llegamos. Y bueno, en el 87. Tengo la fortuna a final de semestre. El 24 de octubre. 24 de octubre. En esa época, don Guillermo nos concentraba en el hotel, el apartatel América. Claro, ahí cerquete y claro. Yo nunca había tenido la posibilidad de estar en una cosa como esa. Eso lo condicionamos nosotros porque eso era, eso no era un apartatel, eso era otra cosa. Y nosotros, hablando con el dueño, le dijimos, yo quiero concentrar al equipo acá. O sea, el fin de semana no ocupe. Y entonces lo contratamos y nosotros, es más, no había cocina. Nos tengo que conseguir un cocinero y ahí hacemos la comida, hacemos todo, todo, ese, y el saloncito era muy pequeñito el de, y hacemos espectáculos para que los dos no se aburreran. Y llevábamos a los de sábados felices y toda esa vaina. Ahí estuvimos en una época que fue muy importante para el equipo, que fue campeón. Claro. Y porque estaba todo metido, todo metido como metido en el tema, ¿no? Nada, hay una ley de estar todo, no puede entrar la gente, porque en la portería no la van a entrar. Claro. El gol siempre estaba guardado, siempre estaba... No, ahí estábamos concentrados. O sea, y además... Buenas habitaciones y todo, quedaban muy... Y lo bueno era que ustedes tenían la posibilidad o nos daban... De ir a visitarlos y todo. Y nos daban la posibilidad de concentrar los 30 jugadores, no como ahora que solo concentran los 18, 20 que van a jugar. No, en esa época concentrábamos... La convivencia era para todos. Para todos, sí. Entonces tuvimos la fortuna de hacer familia, porque eso es fundamental. Hoy en día que hablan de... Y ustedes todos son muy amigos hoy por eso. Claro. Hoy en día que hablan de la selección femenina que está en auge de mayores, es lo que dicen, es familia. Y ahí no importaba si en ese momento las figuras eran... Podríamos estar hablando de Cousillas. Estaba Videla, Vanelera, Estudo, el Negro Iguara, no, jugadores había... En la gambeta. Y ellos ganaban un cierto dinero grande y nosotros que éramos los que estábamos comenzando, ganábamos un poquito menos, pero siempre... Eso tiraba, porque eso nivelaba la posibilidad económica de todos. Claro. Entonces, como estábamos juntos, a la hora de... De los premios y todo eso. De las bonificaciones, todo el mundo ganaba. Entonces, tenía uno otra vez la posibilidad un día de llevar cosas a su casa. Por supuesto. Es una época muy importante. Luego se obtienen los dos títulos, ¿no? 87 y 88. Pero yo tengo una anécdota, don Guillermo, que no quiero ignorar, porque es desde el 87, es que yo un día llego al club y me llegan y me dan un sobre blanco así grande. No me lo dio usted, me lo dio otro señor, para clarificar un sobre así grande de bonificación, porque todos ganaban prima en ese diciembre del 87 y todos ganaron, pero uno era... Escasamente yo me ganaba los 100 pesos, los 100 mil pesitos que le daban a uno por estar mensual. Entonces, me dicen, miren, que aquí le dejó una persona que... ¿Pero a ti nomás o a varios? No, a mí. ¿A ti? ¿Te dejó a ti? A mí me dejó al favor. ¿Esa bonificación fue únicamente para yo? Sí. ¿Para Jairo? Para Jairo, sí. Le dejaron esa bonificación, me la entrega el presidente. Yo no... Me dicen, mire, aquí le dejan por su rendimiento en el año 87, por haber debutado, por... Bueno, yo... Pero yo cojo mi sobre, lo echo en mi chaqueta, me dicen, ah, pero ábralo en su casa. Y yo llego a mi casa y listo. Le digo a mi mamá y a mi abuela, mire, que me dieron una bonificación en mi... Un regalito. Sí, entonces yo abro el sobre y veo un montón de billetes de esos de 5 mil morados. ¡Ah, Gambel! Y empiezo yo a contar un millón, dos millones, tres millones, cuatro millones, cinco millones. Y yo veía a mi mamá y a mi abuela, mi mamá pálida y mi mamá y mi abuela llorando. Y yo le digo, ¿usted de dónde sacó esa plata? ¿Qué hizo? Y yo, no, me la dio... Y sacó un papelito que decía, para arreglos de su casa. Entonces uno... El estímulo era completo, claro. Eso era, eso era... O sea, nunca lo dejaron a uno morir. Por eso es que yo le guardo tanta... No, y había gente muy buena en Millonarios. Pero bueno, por un rato... Siempre hubo gente y hay gente muy buena en Millonarios. Siempre, siempre, sí. Volvamos un poco a la historia. ¿Cómo fue lo del matrimonio? ¿Cómo fue que encontraste el afecto? Bueno, yo le voy a ir contando poco a poco, mire. Usted le está poniendo orden a la entrevista. Yo no, no. Guillermo. Vágame, tranquilo. Es que se me vienen a la idea todas esas anécdotas y todas esas cosas. Yo, cuando empiezo a jugar en Millonarios, las novias del barrio, las niñas del barrio empiezan a... ¡Ay, allá va el pocillo! Allá va John, allá va John, y a mí me gustaba una niña. Pero era creída. Pero había otra niña que yo le gustaba. Y yo a esa le decía... Pero al final esta no me paró. ¿Vos? Sí. Entonces terminé con la que... Y es mi señora actual, 40 años. ¡Wow! Ella tenía 15 años y yo tenía 16. Pero fue una sola novia en toda la vida. Sí. Sí, 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 sí. ¿Qué pasó de la cama cuna a la cama doble? A la cama doble, sí. Yo me fui... Yo he vivido más con mi señora que con mi madre. Pero por supuesto. Entonces ahí hicimos la relación y llevamos 40 años. Y tienes dos hijas. Dos hijas. Ya grandes. Ya, una de 33 y la otra de 23. Y nietos y nietos. Tengo dos nietos ya. Uno de 9 y otro de 7. ¡Oh! La vida ha sido linda. La vida te ha tratado bien. Sí. Dios es... Y ha sido saludable. Y... Gracias. Bueno, ese fue... Te casaste con la señora con la cual vives todavía y has sido feliz. Bueno, volvamos al fútbol entonces. Ya la parte afectiva resuelta, superada y ya has sido feliz en ese sentido. Ahora, ¿qué pasó después? ¿Obtienes los títulos con millonarios? En el 88, en el 88, yo creo que usted se acuerda, el chiqui me dice que van a traer a Gamero, que llega a Gamero. ¿En el 89? No, 88. No, pero para 88, ni a Gamero. Sí, sí, 88. A Gamero tiene 88, sí. Sí, sí, 88, estaba Hugo, estaba un muchacho Quimbaya, ¿se acuerda? Gabriel. Gabriel Quimbaya, estaba el Mico, estaba Gutiérrez de Piñeres. Habían muchos laterales. Entonces, me dice, y me acuerdo tanto, yo no sé si usted se acuerde, que yo me siento, yo me siento en su oficina y le cuento. Y entonces, usted me dice, espere, usted levanta el teléfono y llama a un señor Luis Carlos Zuluaga. Eso es en Manizales. En Manizales, ¿se acuerda? Y le dice, tengo este muchacho y tengo un delantero, que era Carlos Mosquera. Camito era Bigú, hombre. Entonces, tengo esos dos muchachos para que vayan allá. Le interesa e inmediatamente ese señor le dice... Mándelos. Mándelos. Y nos manda... Es que eran jugadores de millonarios. No eran jugadores de ninguna... Y el que llegaba, es como el jugador que a Colombia llega de River o de Boca. Ese jugador triunfa. Generalmente, que viene de un equipo grande, entonces, llegar a Manizales, vienen de Bogotá, que eran campeones. Era una cosa... La Bigú no pasó nada con Bigú, infortunadamente. Y... ¿Te gusta que hace todo el año? No, yo voy a Manizales en enero. Sí. Y empezamos la pretemporada, un muy buen equipo. Estaba Mario Jiménez, Álvaro Escobar, la Chuleta Amas García Caicedo, la Fiera Gutiérrez. Ese es el hermano de Henry, ¿no? Sí, señor. El hermano medio de Henry. Y yo tengo la fortuna de que empiezo a jugar con Leónel Montoya. Que estaba recién llegado del Ecuador. Del Ecuador. Y el viejo me da continuidad. Y yo tengo la fortuna de, creo que, jugar 15... ¿15? Casi tú el campeonato. Pero solo la mitad. ¿Por el campeonato de apertura? Cuando yo me... Como que ya ve el profe Chiqui, que ya tengo partidos y todo, dice, a mitad de semestre, devuélvase. Entonces, ahí estoy. Pero pues, había... Las figuras eran... Habían mucho, mucho jugador. Entonces, no había espacio para jugar. Jugué uno o dos partidos. Pero bueno, tuve la posibilidad también de estar ahí y ser campeón. Bueno, llega el 89, el equipo titular va a Copa. Y entonces empezamos a consolidarnos. Ahí llega... Ahí vuelve... Ahí en el 88 suben a Rendón. A Laguilucho Quiñones. A un muchacho que era arquero del Valle del Cauca que se llamaba Fanor Padilla. Fanor, sí. Que tampoco está mucho tiempo. Sí, tampoco. A Eduardo Orozco creo que también lo suben. Bueno, suben como... Un buen grupo, Eduardo. Un buen, buen grupo. Y ese grupo es el que hace parte en el 89 del equipo. Y ahí me empiezo... Entonces... Y ahí juegas permanentemente. Claro, ahí ya soy... Soy figura, 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 figura... Y yo jugaba de volante, lo que llaman hoy día volante por fuera. El carrilero ese que llaman. Pero pues un día me dice el chiqui, me dice el chiqui, consolídese más jugando de lateral. Porque yo a veces jugaba de acá, jugaba acá, jugaba de nueve. Entonces, me quedo de lateral y ahí es cuando... Bien en la marca, bien en la salida. Era el puesto. Era el puesto y... Claro que era... Don Guillermo, usted acuerda que era un lateral con salida, pero sin regreso. Tocaba pedir un bus para regresar. Busquen un central que venga y le haga el cierre porque si no pasaba nada. Pero, pero, pero me quedó esa satisfacción de que... Pero estás en 89, ya te consolidas perfectamente. Sí, claro. Y luego vienen varios años después, o sea... No, yo llego... ¿En el 90 qué pasó? No, en el 89 tengo la posibilidad de... Cuando matan al árbitro y se supone el campeonato. Yo hago un gol, yo hago un gol que dicen que es el que me volvió más famoso. Un gol a Falcioni en Girardot, que quedamos 1-0. Y es la primera vez que van a ser cuadrangulares y clasifico con ese gol a Millonarios. A la fase siguiente, que es cuando se suspende el campeonato. Exacto, es cuando matan al árbitro porque había un partido aplazado y ese miércoles lo jugaron y lo aplazaron. Sí. Ese día me queda también la satisfacción de que eso... Yo hice el gol, clasificamos. ¿Por qué jugaron en Girardot? Porque Campín estaba suspendido. Algo pasó. Ah, sí. Algo estaba pasado. Algo había pasado. Y ese día, ese día... La diversidad de género, como dicen por ahí, es una maravilla. Ese día me besó el portero, me besó el conductor del bus, la señora que vendía los dulces, el del chorizo, el que vendía la gorra... ¿Todo el mundo? ¿Todo el mundo, claro? Y yo... Hizo el gol más importante de su historia, el pocillo. Lo que pasa es que no se volvió... Porque fue en Girardot, si es en Bogotá había sido... Y segundo era porque Colombia jugaba esa tarde o esa noche en el repechaje ese que hicieron... ¿Contra Paraguay? No. ¿Con Israel? Con Israel. Ah, con Israel. Con Israel. El repechaje. Ah, eso era el rival mundial. Claro, claro, claro. Sí, claro. Claro, entonces no se hizo tan famoso ese gol. Claro. Pero ahí tengo la fortuna de que en enero del 90, Pacho y Bolillo me llaman a la Selección Colombia. Estoy ahí dos meses con esa Selección Colombia. Equipos mayores que se vengan a hacer las giras. Claro. Y que fueron pocos los que pueden decir que estuvieron al lado de esas figuras que había en esa Selección. El equipo era grande todo. El equipo maravilloso. Era muy cómodo entrar ahí, ¿no? Era muy difícil entrar y cazar ahí porque estaba Gildardo, estaba... León Fernando Villa. Chonto Herrera. Chonto. Había un... Mísil Restrepo también lo tenían. Estaba ahí. Luis Carlos. Muchos, muchos jugadores también. Mendoza. Pero pues eso me... Claro. Me dejó la relación y me dejó la experiencia y ya pues ya venía yo. Y ahora estaba en el grupo que fue al Mundial. Claro. Entonces ya... Ese es el equipo que fue al Mundial. Claro. Y ya entonces ya uno dice, uff, ya soy grande y ya mane... Entonces ya empieza uno a manejar el sindicato, como le decimos en el fútbol los que estamos dentro. Entonces ya era grande. Pues sí. ¿Cuál fue, dentro de este tránsito hasta este momento que estamos en el 90, el momento más difícil que te tocó afrontar durante todo este proceso de formación hasta llegar ahí? Porque aquí ya estamos hablando de que has coronado, digamos, una carrera llegando a la Selección Colombia, siendo campeón y eso. ¿Cuál fue el momento más difícil que tuviste que afrontar en este tránsito del fútbol? Un día que Juan Enrique de Brigar me dice que no servía. Ese día te mató. Sí, me dijo no. Pero yo dije no, yo no. Pues cómo que no va a servir. Estoy en... He estado en Selecciones Bogotá, estoy aquí. Lo que pasa es que Juan Enrique era un hombre... Y era muy militar. Exacto. Y era un hombre de emociones, de sentimientos... Muy primarios. Sí, muy, muy, muy... Yo me acuerdo del día con Rendón, de acuerdo en un partido en el Olalla, que a los dos minutos equivocó Carlos en un pase y este viene y le mete una insultada delante de todo el mundo. Carlos se sale del campo. Sí, claro. Que venga a jugar usted. Y eso casi le cuesta el puesto a Carlos porque si hay que echar a Carlos, se fue primero de Brigar. Claro. Pero Juan Enrique era un hombre que sabía. Sí, sí, es que era un académico, pero con un modo de ser difícil para transmitir porque en eso a él le costaba un poco. Un gran tipo, no un señorazo, pero igual era un tipo intransigente, que era lo que él quería y nada más, y eso también jugaba. Y habían cosas como... Cosas que... Irreconciliables. Cuenta uno de sentimiento porque estoy hablando con usted. Porque, por ejemplo, él tenía dos perros grandes, ¿se acuerda? Dos perrazos. Unos perros de esos grandes y hay veces él llegaba con unos pollos y se los tiraba al perro ahí y nosotros a veces sin desayunar. Sí. Entonces eso era... Eso... Doloroso, doloroso, doloroso. No tuviera feeling con él. Empatía no había con él. Hasta ahí eso fue... Y él se fue, no duró mucho tiempo tampoco. Sí, sí, sí. Es cierto. Pero él lo hubiera tenido porque sabía. Era muy inteligente para... Se fue para Estados Unidos donde ha tenido una amplísima y una brillantísima carrera. Sí, claro. Porque él es muy de ese estilo americano, muy hasta intransigente, ¿no? Sí. Tomaba decisiones y no le importaba cuál fuera la consecuencia. Pero, en fin, eso es parte de los ajustes que hay en la vida con la gente. Con la columna se hace empatía, otra no. Y hay dificultades con uno y con otros no. Bueno, pero el momento más difícil fue ese. Ese. Y tu momento más feliz cuando fuiste campeón, sin duda. Sí, claro. Claro, eso... Aunque, digamos, fue más linda la del 87 que la del 88. Porque hacía muchos años Millonario y no quedaba campeón. Y haberlo coronado aquí en Bogotá contra Junior, con ese gol del Pájaro Juárez. Y después vivir ese momento... Eso fue maravilloso. Ahora, ¿quiénes fueron en entonces de tránsito tus mejores amigos, tus mejores... Tus más solidarios compañeros? ¿Quiénes? ¿Ese grupo? Del 87. Del grupo general de Millonarios. Todo, todo. Globalízalo. ¿Quiénes fueron tus mejores aliados? Tuve varias etapas. ¿En la primera? Amigos, yo creo que en la primera yo creería que el Pájaro fue... Fue un importante. Fue importante. Mario. Mario era un tipo que le ayudaba mucho a uno. Solidario. Y hice mucha empatía con Gabriel Barrabás Gómez. Era un tipo también que... Difícil, ¿eh? Sí. Y no le gustaba ser suplente por nada del mundo. Eso las peleaba todas. Pero él entraba cuando, por ejemplo, el día que fui a debutar, él entró al cuarto y me dio varios consejos y me dio... Era un jugo muy futbolero, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Sí, eso. Y después Arnoldo. Arnoldo... Pero es amigo de todos. Sí, pero Arnoldo era muy introvertido. Pero él es... Él expresa las cosas más... Él no es muy, muy expresivo que digamos, pero... Él dice lo que tiene que decir, pero lo dice bien, ¿no? Es un negro muy querido, Arnoldo. Fue extraordinario, sin duda. Después tuve un matrimonio... Un matrimonio grande que fue con Bonner. Porque yo duré siete años viviendo, durmiendo en la misma habitación con Bonner en las concentraciones. ¿Así? ¿Fueron tan buenos amigos? Muy buenos amigos. Muy buenos amigos, ¿no? Somos muy buenos amigos. Con el pálido también, con Carlos Rendón. Ah, ese es otro fuera de serie. Fuimos. Y esa es una historia que voy a contar cuando venga Carlos, porque es que... Ese es un personaje muy importante en la historia de los milionarios. Porto y además consiguió cosas que aparentemente no las iba a lograr. Que era medio lenteja, que era medio, ¿no? Era medio difícil y sin embargo, Estrella fue. Bueno, pero... Y tuve un compinche más el que yo, que fue que en paz descanse yo, Mario Ramírez. Ah, sí. Ese en algún momento... ¿Tuviste algún momento de desorden en tu vida o no? ¿No fuiste un tipo de desordenado? No, yo desordenado no fui, pero tampoco fui juicioso. ¿Tampoco fuiste un santo varón? Ah, sí, exacto. Que no, no, yo también. ¿Cómo todos? El futbolista entre el 87 y 92, 93. Que diga que fue un santo, es mentira. Sí, no, no lo hay. No, no, no. Y el dirigente tampoco. Tampoco. Eso había... Fue una época bien complicada esa. Un día jugamos un clásico en mi vida de Santa Fe. No me acuerdo si es en el 92 o no... No, mentira, en el 94. ¿Vos no estuviste el día de los 7.3, no? Sí, perdóneme. ¿Sí? Esa es una cicatriz. Ahorita hablamos de ese tema. Ah, estuviste, claro. Sí, claro. Y yo hice el primer gol. Y en ese día, ese día, en la cancha, en el clásico, no se hablaba más del sancocho que había en la casa de John Mario después del clásico. ¿Con quién va a ir? ¿A qué hora es que empieza eso? Bueno, y ahí parqueadero. Es que no me acuerdo qué clásico, pero era un clásico de torneo finalización. Y ahí salían para el sancocho. Para el sancocho donde John Mario. No se hablaba más en el partido, sí. Y cuando empiezan a llegar, eso se veía. Aquí un maletín de millonarios, uno de Santa Fe, un jugador de Santa Fe allá sentado, el otro de millonarios acá. Había armonía. Sí, sí, sí. Había una cosa, una cordialidad. La guerra era en la cancha, no por fuera. Sí, sí, sí. Y era en época chévere porque también la gente eso lo vivía. Por supuesto que sí. Era más cercana, ¿no? La gente era más cercana. Y para retrasar un poquito también el cassette, don Guillermo, que a usted le tocó vivirlo con nosotros, en el momento, en el 87, por ejemplo, que a mí me dio miedo un par de veces que tocaba llegar a Medellín, montarse en la tanqueta y llegar al estadio. Sí, sí, sí. Eso era muy, 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 muy miedoso. Y salir otra vez en la tanqueta y nos llevaban de una vez a la pista y nos montaban por detrás. Eso fue terrible, eso fue terrible. Eso no lo deseo nunca más. O sea, no fue un momento feliz ese. Ese no fue. Fue muy difícil, había mucha... Bueno, en fin, eran cosas y cosas que nos íbamos manejando a otros. Bueno, pero hablemos... Y nosotros, hablando que usted me... Mire, la desordenamos, desordenamos la entrevista. Pero es que se me viene a la mente cuando usted habla del 7-3. Nosotros vamos a... Se fue el debut del campeonato. Sí. Primer partido. De Moisés Pachos. Dirigía por primera vez a Euskara Julián Ruiz. Sí, señor. El primer partido que dirigía a Euskara. Sí, señor. Ustedes entraron a la cancha, confiados, debutando tres extranjeros. Debutaron con Faro, Díaz y Peter. Peter, lo que... Le voy a contar. Un equipo que si hay unos equipos no se pueden... No, no, no. Nosotros vamos a... A... A Guayaquil. A jugar la Copa Pacífica. Sí, sí. Eso allá... Tum, tum, tum. Cuatro... Cuatro... Eso se lo dirigió Moisés. Moisés. Cuatro goles a Emelette. A Universidad de Chile 2. Tien. Trofeo. Confianza absoluta. Moisés hacía así con su peinilla y eso... Mucho técnico que soy yo, ¿no? Santa Fe, Santa Fe. Santa Fe llega. Ese miércoles antes del Clásico juega un partido amistoso aquí contra Barcelona de Ecuador. De Ecuador. Le mete cuatro o cinco goles a Santa Fe. Tal. Nosotros llegamos el viernes. De eso nos bajamos. Todo el mundo... En ese momento estaba en el puerto en Guayaquil. Todo el mundo baja con bicicletas, con Nintendo. Compras de toda clase. Perfumes, con de todo eso. Palote la concentración. Eso, la tarde llegó la familia. Eso, nada. Eso Santa Fe cinco. Por la noche llegó... Cufaro había llegado a Guayaquil, pero no había jugado. Peter Méndez llega hace viernes por la noche de España. Le ponen el carro de bomberos, las porristas, hasta el hotel. Eso, qué problema tan berraco. Con mucha expectativa. Claro, el sábado entrenamos. El sábado entrenamos. Concentrados. Salimos para el partido. Bueno, estos muchachos vamos a ganar. Camerino, salimos de estadio... Debutaba Tílger con Santa Fe. Y debutaba el Bombillito Castro con nosotros. Fernandito, sí. El hijo del Bombillo. Fernando. El hijo del Bombillo Castro. Yo jugué más adelantado. Tíl. Minuto... Córdoba, Óscar. Óscar, sí. Minuto... Minuto... Minuto veinte del primer tiempo, creo. Dieciocho, veinte minutos. Tiro de esquina. Ah, habían traído también al Gordo Yepes del Cali. Uno que era lateral. ¿A Rubén Darío? Rubén Darío Yepes, sí. También debuta. Entonces jugaba Bombillo, Cúfaro Ruso, Jamil Carabalí y Yepes. Bueno, en la mitad no me acuerdo quiénes más jugaban. Jugaban Díaz, Manuel Líban... ¿Ese día no jugó Bonner? No. ¿Ese día jugaron Díaz? Yesi. Bonner, Yesi. Yesi. Yesi Mosquera que no faltaba nunca. Sí, Rendón. Sí, Carlitos. Arriba jugó Peter Méndez y León no quiso jugar por algo. Porque no había arreglado contrato, una cosa así. Tiro de esquina, creo que lo cobró Rendón, entró al posición y... Gol. ¿Primer gol? El primer gol del campeonato. El primer gol del campeonato. Gol en el clásico. Como dice, se vuelve todo así... Agrandadísimo. Mucho técnico que soy yo. Mucho técnico que soy yo. Primer tiempo. Tilger, el tren Valencia y el Pollo Díaz en el otro equipo. Uno. Ah, nos empatan de un penal con Alfonso. Uno, dos, tres. Vamos al primer tiempo. Tres, uno perdiendo. Ahí medio cuadró. Sacó al bombillo. Metió al gordo por el otro lado. Yo bajé a jugar de lateral. Bueno, ahí medio cuadró. Y... O en Santa Fe era un aluvión. Sí. Uf. Y ese tren volaba. Volaba. Y... No, de Alfonso. Y tíres haciendo goles. Y Alfonso. Y llega... Y llega... Llega a Peter Méndez en... Como a los cinco minutos. Un tiro de... Ah, no. O Cufaros y... O Peter, uno. Pin, tres... No, cuatro... Tres, dos o cuatro, dos. Cuatro, dos. Cuatro, dos. Comenzándonos hace en el cuarto. Sí, el cuarto. Luego cuatro, dos y Moisés. No, los cambios me están funcionando. De aquí hasta acá se vino y ya íbamos siete, tres. No. Que hay... Qué tarde era esa tarde. Qué tarde terrible. Yo tengo... Yo tengo ahí... Unas situaciones... Nos tocó salir acostados en la buceta. Porque nos iban a... A linchar a todos. Todos acostados y la buceta como si no tuviera jugadores. Y en mi casa, en la esquina de mi casa, el carnicero es hincha de Millonarios a morir. Y yo iba los lunes a comprar la carne, pero la pagaba el siguiente lunes. Ese ya no te vio. El lunes voy a comprar la carne. Y le digo, bueno, ni me saludó. Me dijo, págueme lo que me debe y hoy no piense que va a llevar carne. No, me llevé. Sí, claro. Y eso fue una semana brava. Porque la gente estaba muy, muy, muy alborotada. Y esa es una cicatriz que me quedó en el corazón. Sí, claro. Nunca pude... Además fue una derrota. Fue la peor derrota de Millonarios de la historia esa. Nunca nadie le hizo siete goles. Fue la única vez que le hicieron siete goles. Y obviamente el dolor se mantuvo durante muchísimos años. Es más, el equipo de Santa Fe lo dirige Jorge Luis Pinto. A Moisés lo dirige pues a los Millonarios. Ese día hubo muchos debuts. Fue un partido absolutamente desastroso para Millonarios. Infortunadamente. Totalmente, Guillermo. La historia siguió. Ese fue año 92. Principios. ¿Después qué pasó, Posi? Después tu trabajo. Volviste a salir de Millonarios. Fuiste al Cúcuta, ¿no? No, yo sigo, yo sigo, yo sigo... ¿Varios años sigues seguidos ahí? Yo sigo ahí, normal, pasa Prince. 91, 92, 93. En el 90 también tenemos un... Muy duro nos dio porque nos eliminaron. No clasificamos a los cuadrangulares. América nos saca aquí en Bogotá. Después seguimos ahí 92. En el 93, creo que está Prince. Y en el 94 llega Vladimir Popovic al lado del maestro Alejandro Obran. Bien, señor. Entonces, es una enseñanza también. Alejo llega como asistente. Sí. Una enseñanza muy grande para mí porque ese señor tuvo muchas cosas buenas y lo que hizo conmigo fue terminar de formarme profesionalmente porque uno creía que era profesional y no era profesional. Tiene otra mentalidad, ¿no? Los europeos... Yo tengo... Don Guillermo, perdóneme que me... No, 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 está bien. Me adueño un poco de la entrevista, pero es que... Por ejemplo, un día yo llegué tarde al entrenamiento. Entonces él hacía la charla, hacía la charla al frente, todos los muchachos que subía de la reserva o de la primera C y los veteranos atrás y hablaba del partido, hablaba todo. Yo llegué 10 minutos tarde, me cambié, me senté allá atrás y bueno. Yo dije, uy, bacano porque no me dijo nada. Perdemos. Tin, salió, terminó la charla. Él no me podía decir pocillo, él me decía la pocilla. Me decía, ¿qué decía ahí la pocilla? Sí, señor. Entonces el resto se sale, por favor, y van a la cancha, van a ir trabajando con Rafael, con Baracaldo. Se quedan los 8 o 9 muchachos que había subido y me pone al frente de él y me dice, usted es un jugador profesional, ¿cierto? Y yo, sí, señor. Entonces tú eres un ejemplo para esos muchachos. Tú no puedes llegar 10 minutos tarde al entrenamiento. Nunca más le volví a llegar. ¿Cómo? Media hora antes. ¿Usted sabe que Popovich jugó con Yugoslavia contra Colombia en el 4-4 del 62? No sabía. Vladimir Popovich era el volante y se curará que también jugó ese día. Misión 5. 5-0 ganó Yugoslavia. Él viene luego, es campeón con el Deportivo Cali, campeón del Ternojo y con Nacional, ha sido una campaña de cambio, por eso viene a Millonario. Y uno de los aciertos grandes de Fedoli es haber contratado a Popovich. Y ese equipo caminó muy bien. Además el tipo era un muy buen técnico, muy buen entrenador, exigente como pocos. Además sabía exactamente la línea. Y yo creo que se debieron conseguir cosas más importantes, pero al final a cada cual le dan lo que le toca, ¿no? No, y hay unas historias, don Guillermo. Todas las que quieras. Aquí, por ejemplo, en mi casa mi suegra tenía un depósito de cerveza y dejaba por ahí 100 canastas de cerveza semanales. Entonces muchas veces terminaba el partido y habían jugadores que querían tomarse una cerveza. Se iban a mi casa. Entonces él me decía, yo sé, es la pocilla, yo sé que usted tiene depósitos de cerveza. Ojo, no vayan a llevarse los jugadores, porque ellos, todos los jugadores, la mayoría de afuera vivían alrededor de San Cipriano Rizor. Entonces llegaban ahí. No se los vayan a llevar porque yo esta noche voy a hacer ronda. Y cometió el error de decirnos que todos los que no son buenos por ahí cerca del barrio los pusimos a vigilar. Todos son hinchas de vigilar. El Popovic andaba en un Mazda NX, pero el viejito andaba a 30. Entonces por allá bajando de la autopista llaman por teléfono que Vladimir Popovic va bajando en el carro, va para la casa, pilas. Entonces en la esquina salieron otros y se le lanzaron como a la una de las mañanas y cuya señores de carro para la casa. Al otro día tú me mandaste los ladrones para que no llegara a la casa. Me escalabró. ¿Cómo? Me cogió a piedra en el estadio de Cúcuta. ¿Ah, sí? Sí. Estaba jugando Millonarios Cúcuta. ¿Pero tú sabes en Cúcuta? No, Millonarios. ¿Tú sabes Millonarios? Y me dice, hijo mío, ojo. Primer tiempo 1-0 ganando con gol de Arnoldo Iguarán. Me dice, ojo, hijo mío, el hijo de Gallegol. Y Gallegol mete hacia adentro, tú marcar por fuera. Y lo tocas y tal, tres minutos del segundo tiempo, tiran la pelota. Gallegol gana espacio. Pues sí, yo sí, señor. Y José Joaquín Torres estaba pitando y penalti. Y yo, no, no, que yo no le hice nada. Y me vengo para donde el viejo, el viejo cogió la tabla y la tiró contra el piso. Y el estadio lo estaban empezando a construir. Ajá, sí. Y entonces tiró la tabla contra el piso. Y yo, haciéndome como el que no había sido, no había sido. El actor de la falta. Que no, como diciéndole, no, yo no lo hice. Cuando yo me volteo, cogió como tres piedras y empezó a tirarme piedra. Y yo salí para allá y cuando sentí fue el amorazo y me hice así. Y tenía sangre. Después en el camerino me pidió disculpas, pero ya me había escalabrado. Bueno, pues sí, yo. Después de este peripio de Millonarios, tú juegas en Cúcuta, ¿no es cierto? No, yo... Las malas amistades, las influencias. Porque yo digo eso, bueno, pues son cosas de Dios. ¿Y a dónde fuiste? Entonces... ¿Va a pasar Guida? ¿Dónde va? Yo voy hasta el 95 a la mitad, Copa Libertadores. Y entonces todo el mundo empieza, la gente cercana empieza, no, usted ahí no es titular. Usted yo no sé qué. Usted sí sé cuándo. Usted tiene que irse para otro lado a jugar. Usted yo no sé qué. Entonces me lavaron la cabeza. Y a mí se me vencía el contrato en junio. Y yo voy a arreglar con el doctor Guzmán y con el doctor Feoli el contrato. Y yo les digo, no, yo no quiero seguir aquí. Aquí no me dan la posibilidad. Entonces, más bien arreglemos. Deme mi pase. Y yo me voy y no me deben nada. Tienen una deuda y me entregan el pase. Y yo salgo de millonarios. Y faltaban 15 días para empezar el torneo y no tenía equipo. Entonces me llaman de Neiva. Entonces me dicen que Nelson Abadía está interesado. Entonces yo hablo con el profe, me dice, vengase. Yo me voy para allá. Llego allá y listo. Arreglo. Arreglé por el doble de millonarios. Y yo dije, esta es la oportunidad. Cuando empiezo a ver ese mono todos los días. Eso era muy bravo. De Bogotá al infierno. A los ocho días, a los ocho días debutamos contra América. Y toda la semana la publicidad fue el debut del pocillo Díaz. Y como hay tanto hincha de millonarios. Entonces, no, el pocillo va a debutar. Yo creo que fueron 1500 personas más por ver el solo el pocillo. Yo salgo del calentamiento. Y el mono se fue. Y estaba cayendo una brisita y una lluvia. ¿Qué es mi ambiente? Uy, este es el mío. Salimos, el himno nacional. No había sol. No había nada. La primera me la entrega a Jorge Leiva, que era laquero. Y empieza el pocillo. Va hasta la línea de fondo. Tira al centro. Y Eumelio Palacio, cabecera y casi hace el gol. Y todo el mundo. ¡Bravo, pocillo! La primera aparición fue positiva. 25 minutos del primer tiempo. Sol. América, 3. Huila, 0. Antoni Dávila por allá, por el lado izquierdo. Eso hacía así. Pasaba como alambre caído. El pocillo no podía. Después yo le dije al enano. Enano, véase para el otro lado y tíreme al peladito ese. Dice, pues yo estoy debutando aquí. Mire, usted me está haciendo la fiesta. Me dijo, ¿de verdad? Yo, sí, tíreme. El peladito era Jairo Castillo. Entonces, veo a los 30 minutos en el altavoz. Y sale con el número 5, yo en el pocillo Díaz. Y entra Chambiurrea. Y ahí jugué 4 o 5 partidos porque no me pude aclimatar. Ahí después salió Nelson y llegó Alberto y Álvaro de Jesús. Ahí tuve esos tres técnicos. Luego, luego, ya me vengo, ya no quería más Neiva y me llama Carlos Rendón. Me dice el parcero, venga, ¿qué está haciendo yo? Nada, venga de Parmenia. Y me pone a hablar con Miguel Company, que fue otro técnico que le aprendí mucho. Tipo serio ese, sí. Rumbero, pero serio. Y el hombre me dice, vengase. Y yo, bueno, yo me voy para Quindío. Entonces, había una bandola. Uf, ese equipo que tuvo Rendón ahí, muy bueno era. Estaba, a ver, me acuerdo. Tapaba a Julio Gómez, de América. Yo marcaba a la derecha, había un muchacho Ademir Hurtado. Había uno, Julio César Sarmiento. Y había un argentino de centrales. No, 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 un argentino. Gisberg, Gisberg, una cosa así. Bueno, no me acuerdo. Bueno, en ese Quindío, ¿sí? No, sí. En la mitad jugaba Victoria, Trejos, Bernardo Redín, Carlos Rendón. Y arriba jugaba el Panelo y Tiller. Eso era una bandola. Pero, claro. Pero no le ganábamos a nadie. Bueno, ese es otro problema, ¿no? Pero el equipo era bueno. Claro. Y ¿sabe qué había? Que había un problema, que el presidente era muy complicado. Carlos Alberto Osorio. Carlos Alberto Osorio, sí creo que era un señor del Valle. No me acuerdo de ese presidente. No, era el dueño. El presidente era Segura. Ah, ya sé que de ese tipo lo mataron después de ese señor. Ese, sí, señor. ¿Segura era el gerente? Sí, el gerente. Germán. Germán Segura, que después fue el presidente, pero... Pero ese Germán se movía y además era un tipo acucioso y buen trabajador, era Germán. Pero yo tuve problemas con él. Sí, un señor Osorio era el dueño del equipo. ¿El Alberto Osorio? Sí, un tipo de... Yo tuve problemas a final de año con él. ¿No pagó? Y sí, y me sacó. Entonces yo, bueno, me salí. Entonces ya yo vine a... Yo fui a Pereira y no me amañé en Pereira. Entonces me fui a Bucaramanga con Norberto, con Pelufo. Y ahí estuve haciendo la pretemporada. Pero ya estabas en un... Sí, ya estabas como por fuera de un lado. Ya estabas sobrecargado de peso. Voy a Bucaramanga y está saliendo el fantasma Ballesteros y Freddy Guirán. En la primera práctica de fútbol, antes de comenzar el torneo, me pegan un baile. Le dije, no, yo aquí ya no voy más. Sí, claro. Entonces me dice el Coco, Jorge, Ramoa. Me dice, Benite, que yo tengo el equipo... Se llamaba... Un equipo la primera vez allá. Allá en Bucaramanga. Que había, sí. El Real de Florida Blanca. Que era en compañía de un señor Ciervo Peña, que había sido accionista. Entonces... Ese después vendió a Maldon Teresol Moreno, creo. Sí, claro. Entonces ellos hacen un convenio con millonarios y millonarios. Él me pagaba. Y yo no sé cómo hicieron. O Don Jairo Hernández en esa época me pagaba. Murió Don Jairo. Entonces... Yo estoy ahí seis meses, pero eso... La B eso era... No, no lo dejó nadie. Si no podía jugar en la A, imagínense, en la B. Entonces me dice el Coco, como yo... Benite, que como yo estoy jugando, entonces cuando yo juegue, usted es mi asistente y dirige. Entonces yo digo, ah, bueno, entonces voy a empezar a estudiar. Y me fui para allá y ese fue el primer año de ser técnico, de empezar a trabajar. ¿Cuánto tiempo estuviste de técnico y dónde estuviste como técnico? Yo estuve, yo hice más o menos seis años de fútbol profesional de técnico, de asistente. Yo estuve de asistente técnico de Alberto Gamero en Bogotá Fútbol Club y en el Chía Fútbol Club. ¿Con Alberto? Con Alberto estuve. ¿Con Alberto arrancó? Sí, yo era el asistente. Él se va para Chico y me dice que me vaya, pero yo le digo que no, porque en ese momento Pimentel no pagaba. No, me consta, no te preocupes por eso. Estábamos viviendo del día a día, entonces era difícil. Muy difícil. Entonces ahí ya después paso a ser asistente técnico de Harold, de Harold Morales, que va a España, viene y el doctor Méndez tiene la gentileza de aceptarme como azul en Santa Fe. Entonces estoy ahí trabajando con Patriotas, que era el equipo filial de Santa Fe. Entonces voy allá, ahí estamos dos años. Ahí es donde tenemos la fortuna de dirigiendo la mayor goleada en la B, que fue 9-0 a Alianza Petrolera. De Patriotas. Ahí estamos nosotros, se da a cargo de eso. Después regreso acá y ya pues Harold como que coge otro camino, coge la primera sede de Santa Fe, pues a mí me quieren tener ahí. Entonces aparece en mi vida otra persona que también es muy amigo y muy querido, que es Arturo Leiva. ¿Que fue técnico de Santa Fe? Santa Fe, sí. Entonces él va, yo termino mi relación con Harold en Espreso Rojo. Yo asumo también con Espreso Rojo. ¿Y también el equipo de Carlitos Salazar? No, ese lo compra Eduardo Méndez, César Pastrana. ¿Pero lo tenía Carlos? Sí, se lo compran a él, que estaba en Cartagena y lo traen para Fusa. Y estamos en Fusa con Harold, pero Harold dura seis meses y llega Arturo. Y cogemos ese Espreso Rojo y ahí estamos un año también. Pero antes de eso yo paso también dos temporadas en Girardot, siendo asistente de Harold. Dos veces tuvimos la posibilidad de estar en Girardot porque Girardot hace primero un convenio con millonarios en el año 2000 y me manda a mí con Evera Armando Ríos. Y después en el año 2006 vamos porque hace otro convenio con Santa Fe. Yo estoy en Santa Fe, entonces nos mandan también a Santa Fe con Girardot. Después de eso entonces se viene Arturo que le entregan el equipo profesional y yo me quedo en propiedad con Espreso Rojo. Y estoy seis meses, no alcanzamos a clasificar, pero bueno, la experiencia fue buena. Y después de eso llega el Juventud Soacha. Fue un equipo de Soacha que también compra a la gente de Santa Fe. Y ahí tengo la posibilidad de estar año y medio también con Arturo Leiva. Y bueno, ahí termina mi carrera como en el profesionalismo. Yo digo, es que se sufre mucho. Sí, sí. Y después aparece la inestabilidad. Ya no había tranquilidad para trabajar. Todos son resultados. Si no se obtiene esto hay que irse. Es andar con la maleta disponible para cualquier parte y eso ya es una mamera. Sí, exacto. Y entonces decido yo empezar en mi formación. En mi formación a formar niños. A mí me gusta mucho sobre todo... Y hoy tienes eso, hoy tienes una escuela de formación. De formación. O sea, te dedicaste ya de pleno a esa actividad. Y me gusta formar rusos niños entre seis y ocho años. Es lo que me encanta. Y estoy en eso. Pero a partir de eso también un día me llama alguien y me dice, hay una posibilidad. Y es que han llamado a muchos, han estado muchos, pero no han sido como juiciosos. Hasta constancia. Porque no les gusta que es tener la selección nacional de indígenas, de los pueblos aborígenes. Entonces yo le dije, pues a mí un día me dijeron que Asprilla, que... Por ahí estuvo el pibe, todos andaron por allá, pero nada estable, nada era formal. Entonces a mí me dicen que si yo quería ser parte, que la imagen de eso era el pibe, Carlos Valderrama. Yo, bueno, a mí no me disgusta y yo quiero estar allá. Pero yo de entrada yo iba a ser el asistente del pibe. Pero al final el pibe era la imagen y... No más. Y él no le gustaba... Trabajar así como en juicio, no. Entonces al final me dejaron a mí. Y tengo la fortuna de estar con Luis Díaz un año terminándole la formación. ¿Con el peladita que está en Europa? Sí, con el que está en el Liverpool. Él está conmigo. Vamos a una Copa América en Chile. Es goleador. Muy, muy, muy... Pero de indígenas. De indígenas, sí. De la Copa América de indígenas, de pueblos aborinos. Y el goleador es Lucho. No del torneo, pero sí de la selección. Y el pelado... Hay una anécdota que no se me olvida y él es... Estamos un día el cuerpo técnico reunidos. No estaba el pibe. El pibe yo le consultaba porque pues él era la imagen y él... Era como el jefe. Sí, él era... Estamos un día trabajando y se acerca ese pelado, don Guillermo. De verdad que le cuento. Y estábamos todo el cuerpo técnico y llega y dice el pelado. Pues sí, yo... Es que yo en unos cinco años o seis años le aseguro que voy a jugar fútbol profesional. Que voy a estar en uno de los cinco mejores equipos del mundo. Oh... Voy a jugar la final de la Champions League y la gente me va a aplaudir. ¿Y se le dio todo? A gritar. Lucho, lucho. Nunca hay que perder los sueños. Claro, el pelado siempre soñó con eso y mire, ya es difícil conversar con él porque toca... No, está en otro nivel, en otro nivel. Pero Posillito, mire, de verdad que muy agradable su charla. Es un tipo muy, muy, muy locuaz. Nos contó toda una trayectoria que pues la valoramos enormemente. Esto pues infortunadamente tiene un tiempo de duración y hay que concluirlo. Pero en principio, muchísimas gracias por su presencia, por contarnos las cosas con esa naturalidad. ¿Qué es lo que yo pretendo? O sea, esto, conversar de fútbol. Tú dices que asaltamos la entrevista. Básicamente esa es la idea, ¿no? No es una cosa formal, nada más es una charla en la cual la gente se entere de en qué nos hemos movido, qué hemos hecho, qué hemos conseguido. Y bueno, pienso que es bastante productiva hasta hoy lo que ha sido el desarrollo de tu vida en el fútbol. Don Guillermo, gracias. Y de verdad, públicamente lo tengo que decir. Gracias porque usted hizo parte de mi formación. Con todo mi corazón. De verdad, y siempre, siempre los llevo en mi corazón, en mi vida, porque si no hubiera sido por usted, no sé, de pronto hubiera sido un... Mi Dios nos trazó el camino y nos dio la posibilidad de que... Pero la vida me dio la posibilidad de haber tenido personas como usted y ojalá Dios permita que podamos tenerlo por muchos años y que siga llenándonos de tanta historia del fútbol. Don Guillermo, muchas gracias por haberme tenido en cuenta. Ahora vas a estar en un libro que vas a publicar en un mes, en un mes más o menos vas a estar en ese libro, porque pues todos los jugadores del millonario van a estar, mil veintisiete fichas donde van a estar todos los jugadores del club, todos, todos, todos. O sea, es imperdible que no quieras en ese mes, vas a estar con todos los compañeros que estuviste, que te acordaste, que no hay millonarios, todos van a estar ahí. Ha sido una tarea de años muy juiciosa y esperamos poder compartir con todos ustedes. No, don Guillermo, y ojalá. Y de verdad que lo único que nos queda de esta entrevista y para cuando la gente la vea es que este señor tuvo la desfachatez de pagarme mi pase con un juego de uniformes, unos petos, unos balones y lo que quería decir es que los petos eran usados. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Gracias.